Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable... ...contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada... ...mientras Iago, el joven músico ciego que acompaña a la corte... ...de los reyes católicos, sólo es capaz de percibir la realidad... ...con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente... ...las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron... ...por encima de credos y fronteras en una época marcada... ...por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco. Editada por Grijalvo. Buenas tardes, amigas y amigos de las letras. Bienvenidos un día más a Pase en Ilean, el espacio radiofónico... ...en el que los libros son los auténticos protagonistas. Decía Steve Jobs, cada día me miro en el espejo y me pregunto... ...si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Hoy vamos a hablar de cambios en Pase en Ilean, de cambios sorprendentes, de cosas que cambian... ...y lo haremos con el autor sevillano Luis Manuel Ruiz. Él compagina su labor de profesor de filosofía con la colaboración en diversos medios de comunicación. Su primera novela, El criterio de las moscas, consiguió el premio Novela Corta de la Universidad de Sevilla. Y la segunda, Solo una cosa no hay, recibió en la Feria de Frankfurt del 2001... ...el Premio Internacional de Novela con un jurado compuesto por seis prestigiosas editoriales de todo el mundo. También ha publicado Obertura Francesa, La habitación de cristal, El ojo del halcón y Tormenta sobre Alejandría. El hombre sin rostro, publicada el año pasado, inicia una saga, la del profesor, ambientada en esa España de los inicios del siglo XX. En el 2010 recibió el Premio Iberoamericano de las Cortes de Cádiz, el mejor libro de relatos por sesión continua. Y en el 2014 el Premio Málaga de Novela por Temblad Malditos, primer volumen de una serie que tiene por protagonista... ...a la inspectora de policía, Esther Béjar, y al detective Mo Pardo. Aparte ha participado en diversas antologías de género breve y sus obras han sido traducidas a muchos, a varios idiomas. Y ahora se presenta con este ejército de piedra la segunda entrega de la serie de las aventuras del profesor Fop. Esa que dio inicio con El hombre sin rostro, el del que les hablábamos antes. La sinopsis de la obra, bueno, pues durante el invierno de 1909 una serie de sucesos inexplicables sacuden los monumentos de Madrid. Unos dicen haber visto a un lobo de piedra saltar de la fachada de una iglesia. Otros dicen que han visto moverse a las estatuas de la plaza del 2 de mayo. Al principio la cosa se antoja a una broma de mal gusto o un delirio de borracho, pero indicios más preocupantes comienzan a apuntar hacia la siniestra verdad. Una mano oculta, sirviéndose de una máquina que nadie conoce, está insuflando vida a las estatuas de la capital con el fin de perpetrar un terrible atentado. Aunque parece difícil oponerse a la fuerza formidable de un ejército de piedra, alguien tendrá que hacerlo. En concreto el profesor Salomon Faux, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha acompañado de su hija la bellísima boxeadora Irene Faux y también además de un joven periodista que no logra sacarse el San Benito de redactor de Pasatiempos. Él se llama Elías Arce. El ejército de piedra regresa a la senda del primer episodio de la serie Acción, Humor, Horror, Pasión, Crimen y un concepto de la literatura que busca como las cosquillas, el escalofrío y la carcajada. Esas son las peripecias de la familia Faux en las cuales se aúna el misterio, la aventura y las ciencias puras. Bienvenido a Pasen y Leán, Luis Manuel Ruiz. Buenas tardes, muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues nosotros encantados también de que estés. El ejército de piedra, como decíamos, es esa continuación del Hombre sin rostro, una novela con la que has iniciado esa saga, la del profesor Faux. ¿En qué género incluyes estas dos obras? Porque me da la sensación de que es una especie de híbrido en el cual hay como en una coctelera has metido varios ingredientes. Sí, bueno, la verdad es que era un proyecto que tenía ganas de meterme hace mucho tiempo. La primera novela la escribí hace bastantes, bastantes años. Lo que pasa es que anduve dando tumbos por ahí en busca de editor, porque era una cosa no muy fácil de encasillar en ningún género concreto. Y la verdad es que le costó dar con el sitio en que quedarse, ¿no? Pero bueno, sí, es una especie de mezcla. Principalmente tenía ganas de hacer algo de aventuras, ¿no? Aventuras estilo los clásicos juveniles que leíamos cuando era más adolescente, ¿no? Estilo Julio Verne, Herbert J. Wells y cosas parecidas. Pero claro, cuando me puse a escribir me salió ya un poco así también el estilo un poco irónico, un poco de coña, ¿no? Y finalmente quedó una cosa media entre novela de aventuras, novela de detectives, novela humorística, ¿no? El editor definió la primera de las entregas como una mezcla entre Sherlock Holmes y Mortadol y Filemón. Y la verdad es que creo que estaba bastante conseguida. Creo que el resultado se parece un poco a esa coctelera, ¿no? Esa es, bueno, quizá la idea, la sanísima intención de conquistar el corazón y las emociones de los lectores recuperando eso que decías antes, ¿no? Ese recuerdo que tenemos de las obras de Verne, de Conan Doyle, ¿no? Sí, sí, yo la verdad es que, hombre, en mi carrera anterior como escritor me había dado cuenta que tenía muchas ganas de contar cosas que por pudor, ¿no? Por un falso atildamiento pues no había contado nunca, ¿no? Uno siempre tiene la idea cuando escribe algunas veces de que tiene que ser un individuo oculto y de ideas elevadas y que hay cosas que mejor no tocar. Pero yo me di cuenta de que después de haber escrito unos cuantos de libros me apetecía contar cosas que estaban muy cercanas a mis orígenes como lector, ¿no? Al cómic, a ese tipo de novelas de aventuras, ¿no? Al entusiasmo de leer que sentía uno cuando empieza a leer, ¿no? Cuando tiene 15, 16 años. Sí, la emoción. Sí, y la verdad es que la cosa me salió casi espontáneamente. Me puse a escribir y me salió esa primera novela y luego me di cuenta de que en efecto tenía que ser parte casi forzosamente de una serie. Y la segunda también, aunque la escribí después, también me salió de sopetón. Y ya me di cuenta de que eso, que tenía una especie ahí de saga y el resto ha venido casi rodado, ¿no? No me he dado cuenta porque los personajes me han ido pidiendo un poco más de guerra. De hecho, te quería preguntar qué es lo que va a encontrar el lector que se había leído, ese hombre sin rostro, en el Ejército de Piedras. ¿Son novelas que se pueden leer independientemente o...? Sí, yo la he escrito con esa intención, ¿no? Cuando tengo ya un poco la idea de la saga en mente, la idea es que, aunque efectos se siguen, porque los personajes son los mismos, no todos, pero sí la mayoría, los principales por lo menos sí, la idea es que se pueden leer por separado. Yo creo que esta novela, para empezar, es más larga, yo creo que es más sólida, tal vez, ¿no? Es más crecida, porque aquella primera era una especie de aproximación primeriza, todavía no tenía muy claro qué es lo que pretendían, lo que quería hacer, pues es un poco más tentativa, ¿no? Y entonces, pues, en esta quizá ya era un poco más consciente de cuáles eran los límites, de cuál era un poco el proyecto, y la finalidad a la que me dirigía quizá está en una novela más deliberadamente de aventura, o deliberadamente de entretenimiento, que yo así lo veo. El Ejército de Piedras, bueno, pues tiene una trama que gira alrededor de un invento, pues un tanto particular, porque da vida a las estatuas de Madrid. Es un poco estremecedor, ¿no? Porque, claro, hay estatuas que realmente dan mucho miedo y que ya con vida, me imagino, que son realmente aterradoras. Supongo que tu visión de las estatuas habrá cambiado totalmente. Sí, hombre, y la verdad es que las estatuas, los maniquíes, todo este tipo de figuras que sí que tienen aspecto humano, pero que no se sabe si están... todo el mundo creo que experimenta algún tipo de inquietud o se acerca a algún tipo de este tipo de cosas, ¿no? Algo que tiene semblante de persona, pero no se mueve, ¿no? Y uno empieza a dudar si realmente se moverá o no, si tendrán vidas secretas, ese tipo de cosas. Quise explotar un poco esa ambigüedad, ¿no?, que se asocia siempre al mundo de los iconos, ¿no?, de las figuras, de las estatuas, de las esculturas con forma humana, ¿no? Además, es verdad que dentro de la tradición fantástica, que es un poco de la que se encarrila la novela, pues ha habido siempre ese tipo de, no sé si de monstruos, ¿no?, pero sí de criaturas míticas que eran primeramente estatuas y luego cobran vidas a mitad de la noche, cuando nadie las ve y todo lo demás. Quería un poco aprovechar esa veta, ¿no?, entre siniestra, fantástica, y por eso se me ocurre finalmente lo de las estatuas. ¿Y uno puede empatizar con esos entes inanimados? ¿Hay una conexión entre tú y esas figuras? Hombre, es complicado. Claro, y además yo suelo coleccionar, yo siempre he sido mucho de muñecos, tengo todos los cuartos donde escribo, por ejemplo, tengo lleno de muñecos, las muñecas también me gustan mucho, ¿no?, el tema de las figuras y todo ese tipo de cosas, las estatuas siempre las que me llaman muchísimo la atención, y creo que, sobre todo los maniquíes, por ejemplo, que lo he mencionado antes, son seres que siempre los escaparantes, y todo ese tipo de cosas son siempre, creo yo, que nos invitan un poco a detenernos y a mirar, ¿no?, más allá de la ropa, los propios maniquíes, ¿no? Sí, 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 sí. Y más o menos supongo que eso fue todo ese conjunto de sensaciones un poco subconscientes lo que traté de meter en la historia, ¿no?, la historia en el efecto que hay un... imaginarse moverse una estatua, acercarse a ti, tiene una sensación completamente aterradora, mucho más que un fantasma, creo, y es lo que le pasó a los personajes de la novela. En los últimos tiempos estamos descubriendo un creciente interés por el género negro, lo cual me resulta muy emocionante, yo creo que era un género que estaba muy abandonado, y también por el género fantástico, creo que han sido dos géneros que en los últimos años se han movilizado y han salido a primera línea de fuego, ¿no? Con estas dos novelas has dado un giro en el tipo de género que has escrito hasta ahora, y que además te movías como pez en el agua. ¿Resulta complicado salirse de ese esquema y sobre todo también de esa idea de lo que el público espera de ti? ¿Cómo llevas eso? Bueno, mira, la verdad es que, hombre, sobre todo estoy de acuerdo contigo en que el tema del tema policiaco quizás ya esté un poco más extendido, pero es verdad que el fantástico existe ya todavía una especie de, no sé si de trabas, ¿no?, pero hay una especie de malentendido, de prejuicio en torno al género fantástico que lo hace ser una especie de coto, ¿no?, cerrado para una clase muy específica tanto de autor como de público. Yo personalmente, aunque había practicado el tema del policiaco, no había hecho lo mismo con el tema del fantástico y me había estado limitando durante muchos años. Yo me he dado cuenta también quizás con la edad, después de escribir mucho, que soy sobre todo, no solo, pero sí eminentemente un autor de fantástico, entendido por fantástico una cosa muy lasa, ¿no?, simplemente algún tipo de historia donde ocurre algún evento que se puede considerar sobrenatural, ¿no?, como eso, pues, tatuas que anden, o un perro que hable, o cosas parecidas, ¿no?, me interesan ese tipo de cosas. Y es cierto que yo me he limitado durante mucho tiempo por lo que te acabo de comentar, por el tema del prejuicio, que uno no sabe si va a llevar la losa de perder público, ¿no? Pero, en fin, yo creo que también, al fin y al cabo, como autor, tiene que ser honesto, ¿no?, y en cierto sentido obedecer a las cosas que le interesan, ¿no? Y ya, ya, como llevo unos cuantos de años en este oficio, la verdad es que casi que por primera vez estoy empezando a hacer las cosas que me gustan de verdad y me estoy despreocupando un poco del tema del público que pueda... Sorprendentemente, la gente que ha recibido esas novelas nuevas lo ha hecho con bastante entusiasmo, ¿no? Ha sido, quizás, sea menos lectores, que es cierto que se ha reducido el número, pero después somos gente muchísimo más entusiasta y eso, la verdad, es que me ha provocado una gran satisfacción. Escribir por placer, realmente, ¿no? Sí, hombre, sí. Sobre todo yo que ya he llegado... Hombre, todo el oficio de escribir tiene sus esclavitudes, ciertamente, no es solo... Además, no debe ser solo un pasatiempo, ¿no? Eso lo quiero tomar en serio, ¿no? Sí, claro, claro. Hay unas disciplinas, ¿no? Pero creo que, evidentemente, la primera... O sea, la fuerza motriz, ¿no? El horizonte primero tiene que ser que uno se sienta realizado y a gusto con lo que hace, ¿no? Y quizás yo, personalmente, la historia, mi historia personal, lo que ha mostrado que a cierto punto de mi carrera yo estaba quizás un poco forzado o estaba haciendo cosas que realmente no me satisfacían del todo, ¿no? Así que cuando empecé la serie esta de FO, pues lo que he sentido es una enormísima liberación, la verdad. Pues... Estoy muy contento porque lo paso muy bien escribiéndolo. Sí, te entiendo perfectamente. Mira, háblanos de los personajes porque también me parecen interesantes algunos de los personajes de este ejército de piedra. Estoy especialmente interesada por Irene Fo, ¿no? Una chica guapa, valiente. En fin, es como una especie de personaje idílico, ¿no? Para jugar con él. Hombre, sí, la verdad es que el personaje es el que más mola de todo, la verdad. Es que yo, es mi personaje favorito, sí. Fue involuntario también. Yo empecé, la verdad, la historia y la empecé como... Quería hacer una historia sobre científicos locos, ¿no? Pues lo que contaba antes de... Yo siempre he sido muy fan de Tim Tim, ¿no? Y de los TVO de... Sí. Eso donde hay máquinas... Entonces el profesor Tornasol y el profesor Basteri y ese tipo de cosas. Es un personaje que siempre me encantó. Y entonces, pues, empecé a imaginar un poco a fantasear con la historia esta del profesor Fo, ¿no? Entonces, pues, rápidamente le fui añadiendo una serie de figurantes, Él es el periodista, ¿no? Que le acompaña, que también es un poco como Tim Tim, ¿no? Pero más tonto. Y, pues, me salió casi espontáneamente el personaje de ella, ¿no? El personaje de ella que es la hija del profesor Fo, ¿no? Que, yo lo pasé, claro, un personaje que... Yo no quería que fuese la típica novia del héroe y ese tipo de movidas, ¿no? La verdad es que a mí los personajes femeninos me suelen gustar mucho más activos, mucho más arrojados, ¿no? Y, pues, nada, se me ocurrió, claro, que ella, aparte de ser inteligentísima porque su padre es el cerebro más importante de España en el principio del siglo XX y tal y cual, pues, aparte, ella está un poco loca, entonces se dedica también al boxeo, practica las rimas, monta en aeroplanos y todo ese tipo de cosas y, hombre, es el personaje que da más juegos, sí, la verdad es que sí. Porque además también tiene un... Ella es encantadora de ella y siempre que también está un poco pagada de sí misma, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, pues mueve mucho a la hilaridad y se presta a hacer muchísimos ganas a la hora de escribir. Pero yo es un personaje del que estoy particularmente enamorado, la verdad, es uno de mis personajes de los que más me gustan porque, además, he puesto ahí sin ningún tipo de freno todo lo que me gusta de los personajes femeninos, con lo cual me lo paso bomba ya. Es curioso porque yo siempre tengo la teoría de que todos los personajes son el autor y, de pronto, bueno, pues me dices que te gusta mucho Irene Faux y también sacas a relucir a este periodista que el pobre mío tiene ahí problemas para dejar de hacer pasatiempos que, bueno, realmente, bueno, pues todo se le complica a Elías Arce. ¿Mucho de ti también en él? Sí, sí, el tema de Arce me dio suerte. Con base, claro, quise invertir un poco habitualmente en la dialética de los personajes, ¿no? Siempre está el personaje masculino suele ser el inteligente, el positivo, el que arrastra y ella siempre va detrás, ¿no? Entonces, pues yo quise hacer un poco lo invertir. La verdad, la valiente y la arrojada es ella, ¿no? Y la que se mete un poco en los líos y también la inteligente, un poco Sherlock Holmes, está un poco inspirado en el personaje de Sherlock Holmes y él, pues, él es un poco lero, la verdad. El pobre es un chaval de pueblo, Que se fue a Madrid a trabajar en un periódico, pero, claro, lo único que le dan es la página de Crucigrama. Entonces, pues, dos por tres dentro de la acción se dedica a preguntarse ¿cómo se definiría esto para un Crucigrama? Entonces, eso continuamente le da definiciones, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, los líos entre ellos dos, las conversaciones entre ellos dos, pues, no tienen más remedio ser disparatadas. Qué bueno. Porque, bueno, a partir, para colmo, le estás enamorado de ella, Pero es un amor imposible porque ella es mucho más lista que él, con lo cual todo es... Madre mía. No, no, no me extraña que te lo estés pasando bien con esta saga. De hecho, te iba a preguntar porque vivimos en un momento de creación de trilogías y tú me hablabas de saga, con lo cual intuyo que las aventuras del profesor Fo están más allá en tu mente. Esto no tiene un punto y final, ¿no? No, claro, sí. La verdad es que me pregunté una de trilogías, ¿no? O sea, yo dije lo de serie porque sí, se me ocurrían varias historias que andar por delante. Sí, la otra, la tercera parte, sí, la tengo ya perfectamente en medio escribiendo. No me quiero poner todavía en serio, pero vamos, que sí, que pronto me pondré a trabajar también. Y adelante, pues, lo que sea, la verdad. Se me ocurre, claro, como estos personajes, una vez que los tienes ya encima de la mesa, tengo historias mil, ¿no? O sea, puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo grato también del asunto, sí, claro. Se me van ocurriendo más y más cosas, claro que sí. Pues, Luis Manuel Ruiz, no sabes lo que me alegro de este nuevo trabajo, de este ejército de piedra y de esa nueva obra que está en el mercado y con la cual, bueno, pues yo sé que los lectores se lo van a pasar estupendamente. Muchas gracias por estar con nosotros. En paso, Emilian. A vosotros y a ti. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Factoría de Autores Pues aquí tenemos nuestro espacio de factoría de autores, ese espacio dedicado a las personas que están deseando escribir una obra, darle forma, darle vida a los personajes, montar un mundo alrededor del cual las personas se acerquen, se reúnan y disfruten muchísimo de ese proceso de la creación. Muchas veces pues nos encontramos con las trabas de que tenemos miedo a esa página en blanco, tenemos miedo a enfrentarnos a la historia porque nos parece que no vamos a ser capaces de llevarla a término y entonces hay gente como los profesionales de factoría de autores que nos ayudan para que todo esto sea facilísimo, sencillísimo y que parezca que, bueno, que con un chasquido de dedos se puede conseguir un trabajo que es muy elaborado y que, bueno, se puede poner al alcance de todas las personas que están interesadas en formarse si se acercan a esta página www.factoriadautores.com Hoy estamos con Teo Palacios porque la semana pasada nos quedamos un poquito, bueno, pues como interesados en saber y en que nos hablara de ese máster de creación literaria, máster de narrativa y creación literaria que van a impartir desde factoría de autores en la UPO, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Hola, Nerea, ¿qué tal? Pues nada, estábamos aquí interesadísimos dándole vueltas al tema que nos comentaste la semana pasada acerca del máster de creación literaria y sobre todo al asunto de los profesores, de esas personas que iban a impartir los módulos del máster y que son auténticos profesionales que viven del mundo de la literatura, cada uno en su ámbito y que, bueno, pueden aportar muchísimo conocimiento a los alumnos de este máster. Sí, la verdad es que lo que hemos intentado ha sido sobre todo, bueno, pues lo que te decía el otro día, ¿no? Que la experiencia sea a nivel práctico, sobre todo, y para eso, pues, contamos con lo que creemos son lo mejor en cada especialidad, ¿no? Piensa que en contra de lo que suele hacerse en otros másters, nosotros vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de géneros literarios. Parece que la literatura de género es la hermanita fea, ¿no? El hermanito feo, y, sin embargo, eso es lo que la gente leje. Entonces, vamos a trabajar mucho en ese sentido, el tema de la literatura de género. En este aspecto, pues, mira, por ejemplo, te puedo hablar de Luis Manuel Ruiz. Bueno, Luis Manuel Ruiz, hemos estado con él hoy. No me digas. Hoy, sí, hoy ha sido nuestro entrevistado del día de hoy. Si es que no se puede uno perder el programa porque se queda fuera de juego. Pues, sí, hoy nuestro invitado del día de hoy ha sido Luis Manuel Ruiz, que nos ha estado hablando de su ejército de piedra. Pues, bueno, entonces, sobran las palabras, ¿no? Si ya has hablado de él, poco más tengo yo que decir. Solamente, hacer hincapié un poco en su currículum. Él tiene el premio de novela corta de la Universidad de Sevilla en el 98, premio internacional de la Feria de Frankfurt en 2001. Hay que recordar que la Feria de Frankfurt es la feria más importante a nivel mundial en el mundo del libro. premio novela de Málaga en 2014, premio cortes de Cádiz en 2010, está traducido al inglés, al francés, al italiano, al ruso. Claro, que un profesor de este calado lo tenga para darte clases a ti, pues, es un triunfo. Otra de las autoras que va a impartir historia y novela, la aproximación a la escritura de la novela histórica. La novela histórica es uno de los géneros que más seguidores tiene en la actualidad. Pues, es Collabar, es una autora catalana, es actriz también. Con su primera novela gana, pues, el premio de referencia en Cataluña, que es el Néstor Luján de novela histórica. Y a partir de ahí, pues, todas sus obras se cuentan por éxito. El Mercader, es premio de novela histórica en 2012 en webs especializadas. En fin, su última novela es Amor prohibido, que está teniendo un éxito sin precedentes. Tenemos a Emilio, yo voy hablando, tú me paras cuando quieras. Sí, 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 no, 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 cuéntame, cuéntame de... ...de los profesores del máster y no paro. No, no, cuéntame de los profesores que me parece muy interesante. Pues, tenemos, por ejemplo, a Emilio Hueso. Alguno dirá, ¿quién es Emilio Hueso? Pues, Emilio Hueso es uno de los autores de fantasía más importantes de España. Él ha obtenido el premio Celsius a la mejor novela fantástica de la Semana Negra de Gijón, por ejemplo, hace poco, hace muy poquito, estaba en Argentina participando en un en un certamen de novela fantástica allí y él nos va a hacer un tema muy interesante, nos va a hablar de la aproximación práctica a una literatura de terror mestiza porque los los límites entre los géneros cada vez son más difusos. Sí, es verdad. Entonces, él nos va a estar hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo podemos utilizar diferentes rasgos de distintos géneros para escribir una novela de terror en este caso. Una cosa que a ti y a mí nos gusta que es la novela histórica. Hablábamos antes de Coyabal. De Coyabal, sí. Pues vamos a tener con nosotros a María Pilar que era el del Hierro. Bueno, una de las grandes de la novela histórica. Una de las grandísimas. Ella, el otro día presentábamos su última novela aquí en Sevilla y en la presentación yo la mencionaba que lleva 40 años publicando libros en España y me decía pero tienes que decir que no es porque sea muy mayor sino porque empecé muy joven y es cierto ella empezó muy joven pero lleva desde el año 1980 publicando. Ella fue profesora de Historia de España en la Facultad de Ciencias de la Información y bueno la carrera de esta mujer es excepcional. Publica artículos en National Geographic en Historia y Vida en Muy Historia y bueno es como tú decías bien una de las grandes de la novela histórica en España. Ella nos va a hablar de novela e historiografía de cómo hacer las búsquedas de información de cómo documentarse etcétera etcétera. Desde luego maravillosas personas las que van a impartir este máster esta Concha estás tú esta Concha Perea que es bueno ahora mismo una de las autoras de referencia en el universo del fantástico español la gente está esperando como agua de mayo la segunda parte de La Corte de los Espejos que ya yo como la tengo cerca os lo digo así bajito ya la está terminando. Bueno ella también lo cuenta porque ella es muy activa por redes sociales también hemos estado hablando de eso y también y también hablaremos de eso en el máster también también hablaremos de literatura fantástica por supuesto que sí y hablaremos de una cosa muy interesante que impartirá esta parte la impartirá Julio Ricardo Julio Ricardo Trigo nos va a hablar de literatura e imagen el texto literario a través de la fotografía que interesante un tema interesantísimo porque se suele decir que vale más una imagen que mil palabras ¿no? sí pues Julio nos va a estar hablando precisamente de cómo podemos adaptar el formato fotográfico a la literatura que bueno desde luego un máster para no perdérselo yo les recomiendo que entren recuerdanos en qué lugares podemos encontrar la información porque sé que hay una página específica para el máster y también la página de por supuesto de la UPO de la Universidad Pablo de Olavide si entráis en la web de la UPO pues os vais a posgrado el apartado de máster y allí encontráis el apartado referido al máster de narrativa y creación literaria y si queréis ir más al grano pues la dirección que nosotros hemos puesto en marcha en nuestra página web es masterdenarrativa upo.com allí tenéis información de las diferentes asignaturas de todos los profesores de cómo podéis hacer la prescripción que ya está abierta no lo olvidéis no dejar pasar mucho tiempo que luego os quedáis sin plazas porque las plazas son limitadas os hablamos de cómo acceder a becas toda esa información en masterdenarrativa upo.com y en esa misma página si tenéis alguna duda pues tenéis la dirección de del apartado de formación permanente de la upo y los números de teléfono pues si necesitáis que os solucionemos cualquier pregunta que tengáis allí nos podéis encontrar sin problema pues perfecto Teo muchas gracias una semana más por estar con nosotros y por darnos tanta información de esos cursos de formación no solo los que factoría de autores está ofertando para el verano que también lo recordamos hay cursos de verano para todos ya quedan poquísimas plazas pues entonces que la gente se espabile www.factoríadeautores.com y también gracias por hablarnos de este máster y por la creación de este máster de narrativa y creación literaria un abrazo muy grande Teo un abrazo fuerte hasta luego y ya nos despedimos no sin antes recordarles la agenda para esta semana que entra recuerden lo que les voy a decir ahora es las actividades que se van a celebrar en el EFNAC de Sevilla en la calle en la avenida de la constitución número 8 dentro de un ratito a las 8 de la tarde vamos a tener allí en el EFNAC de Sevilla los pecados de verano que es la presentación de un libro a cargo de su propio autor de Daniel Blanco luego tendremos al día siguiente día 13 el sábado por la mañana a las 11 y media el club EFNAC Kids que es bueno un momento muy divertido para los más jóvenes porque hay un cuentacuentos el inventor de pájaros se va a llamar el día 15 el lunes a partir de las 7 de la tarde tendremos un curso de fotografía en el EFNAC que será bueno pues muy divertido acérquense a las 7 de la tarde en el espacio EFNAC el martes 16 a las 8 de la tarde un taller de budismo necesitan paz espiritual acérquense el miércoles 17 a las 7 de la tarde bueno pues tendremos los mojinos escocíos con firma de discos en la planta baja y también a las 7 de la tarde hay un taller de historia del rock que también pueden disfrutar allí en la avenida de la constitución número 8 en el EFNAC y el mismo día 18 May Yellingstone 2 la actuación en directo de este grupo a las 7 de la tarde del día 18 del jueves 18 estas son las actividades culturales que nos propone el EFNAC de Sevilla avenida de la constitución 8 y nosotros bueno pues les emplazamos para que nos veamos el próximo viernes una cita ya saben que tienen con nosotros y compasen y lean a las 6 de la tarde pasenlo muy bien disfruten hasta luego